Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo, ni de violencia. A su amigo Televisión, su canal. Nos encontramos hoy en Canal A Su Amigos con una gran productora, Julieta y Pietro, productora del consultorio de las señoritas. Julieta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien y gracias. Julieta, cuéntanos el balance del consultorio de las señoritas, ¿cómo fue? Bueno, está todo bien, excelente, se puede decir que el balance fue muy bueno. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer obras de teatro en Colombia? Bueno, tiene una gran complicación, pero después que la persona tenga la intención, la nada de hacer, lo puede hacer. Tú también actúas en la obra y haces el papel de Juana. Sí. ¿En qué te basaste para el personal? Juana es una mujer muy descomplicada, muy liberal, va a ser prácticamente si hay una Juana que conocí realmente en otra parte de nuestro país. Y bueno, es una chica muy linda, la verdad me dejó grande en mi enseñanza. También escribiste la obra, ¿en qué te basaste para describir esta obra de arte? Bueno, la obra está basada en un caso real, en una ciudad que se llama Catemaco, en el estado de Veracruz, en México, pero es una mujer real que sí leía la mazorca. ¿Y qué más leía aparte de la mazorca? Bueno, que yo sepa también leía el huevo, donde lo matía, lo colocaba en un vaso y ahí leía bien que las notificaciones. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién es Julieta Di Prieto? Julieta Di Prieto, es escritora, me encanta escribir, leer. Ver, ver cine, me gusta la actuación, me gusta mucho soñar. Creo que la base de cada ser humano es soñar para poder llegar a ser algo. ¿Qué viene después del consultorio de señoritas? Bueno, ya hay una propuesta de web serie, que dentro de 15 días prácticamente se está haciendo la reunión para ver si se lleva a cabo. También hay una propuesta para hacer otra obra, pero vamos a hablar con los productores a ver qué por dónde se puede enfocar y a qué teatro se puede llevar. Cuéntanos un poco más de los proyectos que puedas tener, no en las obras de teatro, sino a nivel actoral. A nivel actoral, no, básicamente en la obra de teatro también, que están proponiendo también, por hacer un papel. Entonces, más que todo me enfatizo en eso porque también tengo otro tiempo para hacer otras cosas. Realmente no me puedo poner a hacer cast, ni me puedo poner a buscar el flow por este momento, mamá 3, que en un momento dado lo voy a hacer. Pero en este momento estoy muy ocupada realmente y tengo otro proceso mental. No me puedo dedicar a castear, que realmente sí lo quiero hacer. ¿Cómo fue el proceso de creación del consultorio de las seguritas? ¿Cómo se hizo el casting? ¿Por qué se escogieron los actores? No, el casting se hizo, yo escribí la obra y pues llegaron los que tenían que llegar. O sea, realmente sí se, pues realmente como 15 días, 20 días se tomó el tiempo para hacer ese casting. Y bien, yo digo que llegaron los que tenían que llegar, y se hizo lo que se tenía que hacer. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo al canal de AcioAmigos, les mando muchos besos, muchos saludos. Que no se pierdan la segunda temporada del secuestro de las señoritas y si va a haber web series, también. Los invito de una vez a que vayan promocionándolas. Redes sociales. Redes sociales, Julián y Prieto Prado, Facebook, Twitter, Instagram. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con un gran actor colombiano. Estrella del consultorio de las señoritas, Edwin Garrido. Bueno, Edwin, bienvenido al canal AcioAmigos TV. Hola, mi nombre es Edwin Garrido. Para mí de verdad es un placer estar acá en este programa tan lindo. Espero que no se lo pierdan porque se hace como un motivo muy importante y es generar y comunicar algo positivo a todos ustedes y que se divierten. ¿Cuál es el balance del consultorio de las señoritas, Edwin? Bueno, el balance del consultorio de las señoritas es muy positivo ya que se trabajó con un equipo de trabajo muy bueno donde hubo una historia muy bien redactada, muy bien interpretada, muy bien dirigida. Y se cumplió con el objetivo que fue comunicarle y generarle cosas positivas al espectador que fue hacer que se mueran literalmente de la risa y todo eso se consiguió en todas las funciones. Así que un balance positivo, partiendo de que el consultorio de las señoritas es una farsa, que lo que hacía era exagerar todos los estereotipos de cualquier ser humano que puede tener en su vida cotidiana. Y creo que cumplimos con todas esas normas y divertimos a todas las personas que tuvieron la amabilidad de ir a ver nuestra obra. Bendecidos por Dios por eso. Tu personaje era algo muy peculiar. ¿En qué te basaste para trabajar ese personaje? Mi personaje es Josefo. Le alquiló el apartamento a unas chicas y ellas montaron un consultorio de brujería. Me debían siete meses de arriendo. Y Josefo es un man que es un hombre, ¿me entiendes? Es un macho, esos machos que se creen los más machos y son machistas pero por dentro tienen un secreto en donde se convierten en una mujer. Entonces el tipo era un hombre, pero también tenía su sueño, su inquietud de querer ser una señorita divina, rey y espectacular. Y aprovechó que estas dos mujeres podían ayudarle, lo ayudaron a convertirse en una mujer señorita. Para mí fue un reto porque yo, eso de estar caminando en tacones, de ponerme prótesis mamarias, de colocarme vestidos, peluca, maquillarme. Ya yo entiendo a todas las mujeres, uno a veces como hombre pues no entiende a las mujeres que, no, que ya me tengo que ir, no. Y uno, apúrate rápido, nos vamos ya, pero ya se está maquillando. Entonces ya yo entiendo porque el trabajo de una mujer, pues para ponerse bien linda, para nosotros los hombres uno tiene que entenderlo. A veces me tocaba preguntarle las tallas de brasier de pronto a travestis que veía por mi casa y porque los veía como más o menos de la contextura mía y les preguntaba si eran talla 40 o los tacones porque por más que sea mi contextura es grande, los ademanes, todas esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios se hizo un buen trabajo y se cumplieron con los objetivos que buscábamos. ¿Tú me quieres decir a mí qué es lo que tú pretende hacer con mi programa? Nuestro programa querrás decir, mi amor, nuestro programa. Sí, para que no se te olvide que la idea es mía y que la que lleva años en él soy yo. Y que no se te olvide que tú me debes la plata a mí y que la casa es mía. Yo nunca piso un travesti rebotado. Porque si no lo piso, no me reboto. Que si tú tienes problemas de memoria, puede que se te olvide la letra. Si tienes problemas de ira o de rabia, la gente de pronto pierde el control y va a pasar que te deja ganar del aire y te saca de la escena. O si tienes de pronto problemas de tu ego. Entonces los espectadores van a ir a ver un actor y a su ego. Y los espectadores no quieren ver actores, quieren ver seres humanos en un escenario. Entonces el teatro es un sanador, un sanador de vida. Cuando yo te veo a ti veo que los sueños se pueden hacer realidad. O sea, a todas las personas que nos están viendo, dales un mensaje porque los sueños sí se pueden cumplir. Todos los sueños existen en la mente del ser humano. Y así como existen en la mente del ser humano, así se pueden diseñar y se pueden llevar a la realidad. Cuando uno llega a este mundo, Dios nos pone una misión en el corazón. Y esa misión uno tiene que hacer la realidad. Uno siempre tiene que ser muy seguro, positivismo. Ser encantador, ser magnético, atraer todo lo positivo a su vida. Hacer las cosas siempre sin tratar de pisotear a nadie. Medirse con uno mismo, competir con uno mismo, no con nadie. Entonces todos los sueños se pueden conseguir con disciplina, con perseverancia. Yo meto mucho a Dios porque yo todo lo que hago lo pongo en manos de Dios. Le pido a Dios que me utilice como un instrumento para generar cosas positivas en todas las personas que pueden ver algunas de mis interpretaciones, así sea desde un personaje negativo, porque desde lo negativo uno también aprende y genera conciencia en los espectadores. Y sí, un consejo a todos es que luchen por sus sueños y no permitan que nadie les diga que no pueden hacerlo. Adelante, que ustedes pueden. Edwin, la última pregunta. Cuéntale a la gente de tus proyectos, ¿dónde te pueden ver? Sí, bueno, actualmente el 15, ahora en octubre, voy a protagonizar una serie que se llama Restaurante Doña Chola, que se va a transmitir afuera y también acá por UNE, por ETV y por otras plataformas. Estoy en otro proyecto teatral, ya terminamos el consultorio de las señoritas, entonces arranco acá con Sala de Espera, con Alejandro Aguilar, con Ana Karina Soto que es la productora y con muchos actores, con el maestro Rubén Di Pietro. Entonces es un trabajo muy bonito, cerramos con una película ya a fin de año, entonces este año haciendo un balance de mi carrera, de mi oficio fue muy bueno porque he tenido la oportunidad de trabajar en cine, en teatro y televisión, que son los tres lenguajes que maneja el actor. Edwin, un saludo para todos los televidentes del canal A Su Amigos TV. Un saludo para todos los televidentes de A Su Amigos TV, no se desconecten y siempre ahí conectado, ¡eh! Mule gente firme. ¿Sabes qué? Ahora sí la voy a matar, claro. ¡No! 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 ¿Sabes qué, señor? Ellos teníamos una sociedad y usted no quiere respetarla, así que esto llega a ti. Otra vez. Hola, ¿qué tal amigos de A Su Amigos TV? Estamos con Endry Cardenio, la estrella rutilante del consultorio de las señoritas. Endry, tu balance de consultorio de las señoritas. ¿Cómo fue tu balance? Bueno, y será cuando pasé el avión. Bueno, como balance, muchas cosas. Cuando uno tiene el oficio de ser actriz, va en el oficio de su carrera, valga la redundancia, recogiendo experiencias que se van convirtiendo en herramientas e instrumentos para poder seguir desarrollando la misma. Entonces, creo que es un balance muy positivo, fue un ejercicio completamente diferente para mí, con trabajar en unas condiciones diferentes, por un casino, por un nuevo elenco, por un nuevo estilo de dramaturgia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto fue un ejercicio completamente positivo, donde además tienes la oportunidad de trabajar con un director permisivo que te daba realmente la posibilidad de participar y de contribuir y de aportarle, no solamente al texto, sino al montaje como tal, me parece maravilloso. Y haber podido contribuir también un poco a la imagen, al diseño, digamos, de vestuario, de maquillaje, de mi personaje en particular, también me parece algo que yo disfruto demasiado y que lo hago en el mayor de los gustos. Entonces, quedan muchas ganancias de la experiencia de, digamos que de tres meses de trabajo, partiendo desde los ensayos, donde tuvimos la oportunidad de enriquecer muchísimo el texto y de darle a la gente un espectáculo donde siempre les dijimos y les garantizamos que se iban a reír y realmente cumplimos con nuestra promesa. ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de hacer a Mariela? Bueno, lo más fácil, abordarla, entregarme a ella, porque creo que tiene una energía muy parecida a la mía, no siendo yo una persona charlatana, sería la gran diferencia. Lo más difícil, yo creo que el tema de la comedia siempre tiene un grado de dificultad, sobre todo cuando no estás solo en el escenario, y es muy importante tener conciencia del otro, es muy importante darle el foco al otro, es muy importante dejar que el otro diga su texto para que la gente lo escuche claramente y lo disfrute, porque es el trabajo del otro. Entonces, creo que era la gran dificultad dentro de la, digamos que la técnica que se usó para realizar este trabajo, pero se logró. ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, yo ahorita estoy integrándome al equipo de Top Top, con un personaje muy pequeño, que realmente estoy tratando de disfrutármelo muchísimo, porque es una experiencia completamente diferente a lo que yo había vivido antes, yo siempre digamos que he estado adelante, he sido la principal, aquí soy como el personal de apoyo, pero realmente aprendiendo mucho también, disfrutando mucho de este elenco, de este proceso, que también ya lo viví, ya estamos en escena, y nada, seguir adelante, esperar más oportunidades, seguir disfrutando, realmente yo rezamos mi vida, cuando acabamos un trabajo artístico, yo vuelvo a la peluquería, a seguir haciendo mi otro arte, que es la peluquería, y nada, esperar a ver que tiene la vida para mí, con que me depara, que me depara el destino. ¿Dónde queda tu peluquería? ¿Le invita a la gente a que vaya a tu peluquería? Bueno, la peluquería es en la carrera 13A, número 107, A31, a la Paula, se llama Don Schneid, y bueno, ya esperamos tenerlo por allá para tener el placer de hacer verlo. Andrew, gracias por la entrevista, y te queremos agradecer mucho estos días y estos meses que nos partimos contigo. No, nada, agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con Circuito Teatro, de haber estado con Di Prieto Bravo Producciones, y de haber compartido con Juliet, con Edwin, con John, con Brenda, este montaje, con Roberto como su director, con cada una de las personas del equipo, esto, me llevo grandes aprendizajes, estoy muy contenta de haber hecho parte del consultorio de la leyenda. Un saludo para el canal a sus amigos. Hola amigos, soy Etrika Arneño, y le mando un saludo muy chica a toda la gente del canal, a sus amigos. Alta, flaca, espenta y femenina, vamos a un corte comercial, y ya regresamos a nombre de la vejita con A. Hola, yo soy César López, soy músico colombiano, activista de paz. El cuerpo de las mujeres no es campo de disputa ni instrumento de guerra. Por los derechos de todas las mujeres, reaccionemos ya. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en el canal a sus amigos. Tenés con un gran amigo mío, con un gran actor, pero sobre todo un gran ser humano, John Londoño. John, bienvenido a A.S. Amigos Televisión. Muchísimas gracias mi hermanito y a todos los televidentes de A.S. Amigos. ¿Cómo están? John, cuéntanos cómo era tu personaje en el consultorio de las señoritas. Bueno, realmente tenía dos personajes, pero llegamos al cabo de la solución de que pusimos pasar por un solo personaje de que al principio se hacía filtrar, que era un traqueto, un comercial de alto riesgo, barranquillero, que se hacía pasar por esto mismo para poder encontrar a Maruja en corazón, su venganza. Y pues al final de la obra, él llega ya con su personaje, como era, que era el comandante que estaba buscando a Maruja por todas partes por una predicción que le hizo a él en contra de él. ¿En qué te basaste para este personaje? Bueno, el barranquillero lo saqué de un primo. Lo saqué de un primo que vive en barranquillo, un primo menor que yo, tiene 19 años. Y estuvimos hablando varios días sobre el dialecto barranquillero, de cómo se comportaban los barranquilleros. Entonces él me empezó a hablar de forma, me enseñó el léxico de que los barranquilleros eran todo así, todo bien, todo bizajoso. Y el guajiro sí lo saqué porque, pues como yo vivo para Yudupar y ahí cerca queda San Juan, tengo muchos amigos guajiros que los he escuchado hablar y gracias a Dios tiene la facilidad del oído de adaptar los acentos a mí de una manera un poco sencilla. John, ¿qué tan fácil oiga ese es el actor de Colombia? Oye, en Colombia es difícil. Me imagino, pues, no sé, no he tenido la posibilidad de ir a otro país todavía, pero en Colombia es muy competitivo, es demasiado competitivo. Pues cuéntale a la gente quién es John Londoño. Bueno, John Londoño es un chico de 24 años, nacido en un pueblo llamado Curumaní, desplazado por la violencia, me tocó irme para Valledupar y hacer mi vida, pues, en Valledupar pasando por una serie de dificultades. Eh, recorrido en una familia humilde, una familia de buenos valores, que me lo han enseñado a mis padres, que son hermanas. Soy un chico sencillo, humilde, relajado, generoso, que no va con ninguna, no quiere ningún lío con nada. A mí igual, la persona está de quien hace lo que quiera, de igual a yo no, pero de mujerista, Si es de asociarme con ella, no tengo ningún problema y ya como todos, soy una persona muy negra y muy extradera y muy sincera. ¿A quién admiro? ¿A quién admiro? Uy, pero tantas cosas que... Ah, pues no sé, la pregunta tuya es a nivel actoral, a nivel... A nivel actoral, empresarial... Bueno, a nivel actoral, el favorito es Don Ramón. Don Ramón es mi actor favorito. A nivel personal, la misma madre, la misma madre porque mi madre nunca cayó a mi papá, nunca. Me parece que pasa con muchas circunstancias en su vida personal. Mi madre siempre estuvo firme y siempre he querido ser en ese aspecto como ella. Porque ella fue una mujer muy sincera en que me conoció con mi padre. ¡Gracias! Te queremos agradecer esto para el canal Las Vegas TV. Un saludo para toda la audiencia. A todos les mando un fuertísimo abrazo y una enorme bendición a todos mis amigos de ASO. Amigos TV. Ey 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 Yeah Hola qué tal amigos, estamos con un gran director de teatro colombiano que es Roberto Herrera. Roberto, buenas tardes, bienvenido al canal Aso Amigos TV Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Roberto, cuéntanos el balance del consultorio de las señoritas Un balance muy chévere, muy bueno Rebozó las expectativas que teníamos Con referente al público El público se emocionó, salió feliz Y nada, esa era la idea Divertir a la gente Cuéntanos lo positivo y lo no tan positivo de la obra de teatro Bueno, lo positivo Todo lo que son ganancias De hecho, diría que lo negativo No podría ser algo Porque todo es para bien Para un aprendizaje, mejor dicho ¿Qué tan fácil o difícil es hacer teatro en Colombia? Fácil, sí Es mucho más fácil que cualquier otro tipo de medio Que es cine y televisión Teatro te brinda la posibilidad De tener un público y un espacio Donde hacerlo, no necesariamente Tiene que ser un teatro convencional Sino un espacio no convencional ¿Tú crees que el gobierno colombiano Apoya el teatro, el arte El teatro? Sí, hay bastante dinero Que invierten Lo que pasa es que hay unos teatros Que tienen ya el monopolio De la parte del dinero Pero sí, obviamente Que sí lo apoyan Sino no existirían los festivales Que están en este momento de teatro A nivel nacional ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los ingredientes Para una muy buena obra de teatro? Un buen texto, buenos actores Y un público Y un muy buen director Sí, pero de todas maneras Es muy importante la parte de los actores Y del texto ¿Cuál? Porque hay muchos trabajos colectivos Que le llaman así En teatro Se llaman teatro con obras colectivas En donde los mismos actores Hacen la dirección Y hacen su montaje Sin necesidad de la dirección como tal Cuéntale a la gente ¿Quién es Roberto Herrero? ¿Quién soy yo? Pues un director de teatro Me gusta mucho la parte del teatro En espacios no convencionales Y creo que ese es un sello Que me gusta reforzar Y que me gusta Que me caracterice Y que la gente piense en mí Para ese tipo de obra Roberto, tú has logrado muchas cosas Cuéntanos ¿Cuál es tu mayor sueño? Tener un espacio propio Creo que es una de las cosas Que me parece chévere Tener un espacio propio Y tenerlo en movimiento Y en circulación Todo el tiempo Por el público ¿Tú crees que los sueños Se pueden lograr? Fue obvio Dile a la gente Que nos está viendo Que los sueños Aunque uno los trabaje mucho Sí se pueden lograr Sí, claro Nada está limitado Solamente la mente Y la gente Que le pone trabas a las cosas Bueno, Roberto Un saludo para todo el canal A sus amigos De Roberto Herrera Sí Un saludo cordial De Roberto Herrera Para todos los amigos De Asamil No me diga nada No, no, no Te callas Te callas Te callas Te callas Son unas estafadoras ¿Qué tal? Vea El titular Su foto Yo la aprieto Yo la aprieto No, que no me aprieto No juegas ¿Qué le pasa? Me respetan Lo que tú te vas a decir Que es una estafadora Como una estafadora Yo la aprieto Te creo que sea Comunicana Y aquí te creo que sea Cubana Hola, qué tal amigos De Canal A sus Amigos Estamos con Lina Margarita González Una gran reina Y una gran modelo de Colombia Que tiene una importante agencia De modelos en el país Que se llama Tirana Lina Margarita Bienvenida a Canal A sus Amigos Y cuéntanos ¿Qué es Tirana? Bueno, primero Un saludo para todos Nuestros televidentes Encantada de estar acá Contándoles un poquito De qué es Tirana Tirana es una agencia Que se formó hace aproximadamente Tres años Es una agencia Que empezó como modelo Y ahorita ya trabajamos Como ETL Material POP Hacemos lanzamientos Eventos grandes Pero nuestro esfuerzo Sigue siendo la parte de modelos ¿Dónde está ubicada la agencia? La agencia queda en Plaza Imperial ¿Y algún teléfono de contacto? ¿Correo electrónico? ¿Email? Toda la gente que nos quiera contactar Tanto clientes Como personas que quieran Incursionar en este medio Niños, hombres, mujeres Nos pueden escribir a Tirana.agencia Arroba gmail.com O en redes sociales Nos pueden buscar como Tirana Agencia En Facebook Y en Instagram Cuéntale un poco La gente ¿Quién es Lina Margarita? Bueno, Lina Margarita Es una niña Santa Meriana Que está radicada en Bogotá Hace aproximadamente Cuatro años Trabaja en el programa También caerás Sábados felices En los reencauchados Estoy en este medio Hace aproximadamente Nueve años Trabajé como modelo Hasta el año pasado Con diferentes marcas Fui magen De diferentes campañas Publicitarias Reina de belleza También Y ahora me dedico Pues a ser manager A promocionar Estos nuevos talentos Esta nueva gente Que quiera incursionar En esto Mujeres Hombres Y pues a sacar Mi empresa adelante Que tan fácil o difícil Es ser modelo en Colombia Es un poco complejo Aparte que es una carrera Que exige muchísimas cosas Pero sobre todo Le doy de consejo A las niñas Que se están preparando Que deben tener Sus valores muy sólidos Saber que es una carrera Donde se le pueden presentar Mil oportunidades Tanto buenas Como malas Pero centrándose En todo lo positivo Es una carrera Que se le puede sacar Mucho provecho Muchas cosas bonitas Acá en Colombia También se brindan Muchísimas oportunidades Y particularmente Les doy mi ejemplo Que fui modelo Dejí una imagen Muy alta Y por tanto Todos esos clientes De los que yo fui modelo Ahora son clientes míos ¿Qué se necesita Para ser una muy buena modelo? ¿Qué se necesita Para ser un bueno modelo? Bueno En la parte física Habremos de la parte física Una buena estatura No necesariamente Hay que ser niñas operadas Se buscan niñas Que tengan una actitud Muy bonita Que sean clasuritas Que tengan una belleza No lo regimos Por una belleza física especial Sino tenemos Diferentes clientes Que les gusta Diferentes tipos de belleza Pero sobre todo Lo que necesita una niña Para ser una buena modelo O un hombre O una persona Que quiera incursionar En esto Es actitud Muchísima actitud Muchísimo carisma Eso es lo que más vende Más vende eso Que una cara bonita ¿El biotipo De la mujer colombiana Es algo muy especial? Cuéntanos La mujer colombiana ¿Qué biotipo Tiene especial para el modernaje? Bueno La mujer colombiana Me gusta mucho Por lo latina ¿No? Por sus rasgos sexys Por su cabello Acá nos caracteriza mucho Que por el cabello negro Que por los rasgos latinos Que por su cuerpo voluptuoso Pero realmente Un poquito ese estigma Ha venido cambiando Ahoritica el cliente pide Más que todo Que sea una mujer comercial Una mujer con mucha actitud Una mujer que venda Que no sea solamente Una cara bonita Pero obviamente La mujer colombiana Siempre va a llamar la atención En las diferentes partes del mundo Porque nos caracterizamos Por ser mujeres bellas No solo físicamente Sino en actitud En la manera de ser Mejor dicho Nosotros venemos por todos lados Mira Juanadita ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ser Primero feliz Y por tanto La felicidad Me la va a traer Todas estas cosas Por las que voy trabajando Mi empresa Mi empresa que Vengo luchando Desde hace dos años Para posicionarla Y afortunadamente Tengo un muy buen nombre En este medio Entonces Quiero ser una gran empresaria Sería mi gran sueño ¿Un mensaje final Para todos los televidentes De cumplir sus sueños Y alcanzar las metas? Bueno lo importante Es tener claro Que la felicidad No la trae ni el dinero Ni las cosas materiales Hay que trabajar Por lo que Por lo que uno quiere Y por lo que uno Se siente feliz Por lo que a uno Le da satisfacción Entonces Pues ese es mi consejo Hagan lo que hagan Así sea Vendiendo empanadas Vendiendo chicles O creando una gran empresa Pero sobre todo Que eso les traiga Mucha felicidad Un saludo para todo Canal a sus amigos Televidentes Un saludo para todos Nuestros televidentes Desde nuestro canal A su amigo A su amigo TV Sigan ahí conectados Que mejor dicho Les traen Una parrilla De entretenimiento Espectacular Hola que tal amigos Del canal A sus amigos Televisión Nos encontramos Con Gladys Moreno En Bendito Lugar Gladys Cuéntanos Que es Bendito Lugar Hola Saludo para todos Bendito Lugar Es un restaurante Súper divino Nosotros lo que queremos Es que nuestros clientes Estén llenos de Buena comida Fresca Deliciosa Que tengan variedad Olores Tropicales Bueno van a tener Como variedad Sabores Cuéntanos Quien es Gladys Moreno Bueno yo soy Una bogotana Enamorada De este lugar Que trabajo para Medios de comunicación Y me encanta Ser la anfitriona De las celebridades Que vienen hoy A compartir En este lugar Cuéntanos un poco Más de la trayectoria De Bendito Lugar Cómo nació Siempre ha estado acá Cómo fue La emprendimiento Si fue fácil O fácil o difícil Bueno Bendito Lugar Nació De la sociedad Más bonita Que es Entre mi mamá Y yo Y pues queríamos Un lugar Acogedor Que la gente Se sintiera en casa Que llegara Y pudiera decir A si me voy a comer No sé Era sobre barriga Delicioso Un puré de papa Algo Algo que tú Puedes comer en casa Pero delicioso Que fuera servido A la mesa Como para príncipes Eso era lo que queríamos Y bueno Se dio Que íbamos una casa En un lugar Exclusivo de Bogotá Y la encontramos Y todo se dio A nuestro favor ¿Qué tan fácil O difícil Es tener Un restaurante En Bogotá? Muy difícil Súper difícil ¿Por qué? Mira Porque Cada ser humano Es un mundo Entonces unos quieren Mucho Otros quieren poco Unos quieren Solo ensalada Otros quieren proteína Otros no quieren Otros son veganos Bueno Hay mucha variedad Y con placer A tanto público Pues No es tan fácil Pero a nosotros Gracias a Dios Nos ha ido muy bien Creo que le hemos dado Al punto Al cliente De consentirlo De saber Qué quiere Cómo lo quiere Y cuándo lo quiere ¿Por qué debería La gente Que se está viendo Venir a bendito lugar? Porque su comida Es deliciosa Absolutamente Deliciosa Hazle una invitación A todas las personas Del canal A su amigo de televisión Para que se vengan A bendito lugar A disfrutar De un excelente almuerzo Bueno Carrera 67A Número 94A46 Eh Un celular 3155757319 Y bueno Correo electrónico Eh Ristorante Bendito lugar O En Facebook Eh Nos encuentran Como bendito lugar En Instagram Como restaurante Bendito lugar Todas nuestras Redes sociales Están activadas Eh Y bueno Queremos tener el placer De tenerlos en casa Y consentirlos Gladys Te queremos agradecer Esta entrevista Y un saludo Para toda la audiencia De a su amigo Bueno Un saludo Para todos Los esperamos Venga a comer Delicioso Sano Fresco Y con recetas Originales De la abuela Chao Te queremos Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire